Como tú no hay dos, cuida de tu corazón, por eso no te dejes llevar de quien quiere a ser mal. Eres fuerte y hermosa, tienes un futuro que mirar, y así no te convertirás en la peor novela. Tarde, nos dimos cuenta, tarde, empujamos a casarte, y esa no es la solución. No, 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 tarde, fuimos unos cobardes, en vez de protegerte, rompimos tu corazón.